Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Alopecia. ¿Qué es la alopecia? Yo soy Frank Suárez, Especialista en Obesidad y Metabolismo. Bueno, tenemos en Metabolismo TV un comentario, saben que ustedes pueden en Metabolismo TV escribir sus comentarios sobre los episodios. Nos gusta que nos escriban, nos dejan saber sus opiniones, cosas que no quedaron claras y eso nos da aliciente a Jorge y a mí a poderles producir la información que ustedes requieren y que ustedes merecen tener, ¿no? Fíjense, Metabolismo TV es un sitio de educación donde lo que buscamos es que el público se entere. Nosotros aquí no vendemos absolutamente nada, solamente damos información, información que le sirva a la salud, a ayudar a los suyos y demás, ¿no? Fíjense, esta pregunta que tengo aquí pues así como que me impactó un poco, ¿verdad?, porque es algo, cuando tiene que ver algo con un niño pues a uno le impacta duro, ¿no?, porque todos nosotros queremos mucho a los niños. Un amigo, Javier, nos comenta en un episodio que habíamos hecho sobre la esclerosis múltiple, nos comenta y dice, hola Frank, gracias por toda su ayuda, el libro está genial, tengo un niño de 12 años que padece de alopecia areata crónica. Los médicos prácticamente no tienen tratamiento efectivo para eso. Me gustaría saber si sabes algo en que pueda ayudarlo y gracias adelantar. Bueno, ok. Pues para el amigo Javier y para su hijo de 12 años con alopecia. Vamos a empezar por explicar qué es lo que es la alopecia. Alopecia quiere decir caída de pelo. O sea, por ejemplo, yo creo que ya se me está cayendo el pelo, pues tengo alopecia, ¿no? Este, ya a mi edad o 62, pues es natural que se me vaya cayendo, ¿no? Este, pero hay distintos tipos de alopecia, de caída de pelo, ¿no? La alopecia areata es que el pelo se cae en parches, o sea se cae en figuras o formas más o menos redondas y se va cayendo por pedazas, ¿no? Si es crónica, pues quiere decir que está bastante adelantada, ¿no? Hay alopecia areata que es que se cae el pelo en parches. Este, hay alopecia total donde a una persona se le puede caer todo el pelo de toda la cara completo. Hay una cosa que se llama alopecia universal que es rarísima también, pero que una persona se le cae el pelo de todo el cuerpo, incluyendo la cabeza y demás, ¿no? Hay distintos tipos de alopecia, pero de todas maneras hay un… Déjenme compartir con Javier y con aquellas personas que tengan este problema de que tengan parches de pelo que se le estén cayendo y demás, un poquitito de información sobre este tema de la alopecia y qué cosas se pudiera hacer, ¿no? Fíjense. Voy a ir a la pizarra un momentito para explicar con un poquito más de detalle, fíjense. Como vimos, la alopecia es la caída de pelo, una caída de pelo anormal. Hemos tenido en Metabolismo TV muchos episodios años, donde nosotros explicamos la influencia del sistema nervioso. Pero antes de empezar a hablar sobre eso, quiero decir lo siguiente. Yo, Frank Suárez, que hace poco como 15 años trabajo con miles y miles de personas para ayudarles a bajar de peso, controlar la diabetes, bajar la presión, los triglicéridos, o sea los temas de la salud, ¿no? Pues me he dedicado a observar, a observar lo que funciona y lo que no funciona. Algo que yo he observado, que he observado y esto lo comparto con ustedes es que parece haber, parece haber un triángulo en todos estos temas de salud, un triángulo, ¿no? El triángulo es, está formado por una relación de tres cosas distintas que están en todos nosotros, ¿no? Todos nosotros somos un ser, o sea, nosotros no somos este cuerpo, somos un ser, ¿no? Tenemos un cuerpo, pero nosotros no somos el cuerpo, somos un ser, ¿no? Ahora, además de que somos un ser, un ser espiritual, pues nosotros también tenemos una mente, o sea, con la que pensamos, recordamos, ese tipo de cosas, ¿no? Y además de eso, pues tenemos un cuerpo. Y lo que yo he observado estos años trabajando con miles y miles, qué sé yo, por el sistema NaturalSlim han pasado ya más de 40 mil personas, el libro El Poder del Metabolismo, 300 mil copias y miles y miles de emails mensuales. Lo que he observado todos estos años es que hay una relación bien estrecha entre estos tres componentes, ¿no? El ser, la mente, el cuerpo, ¿no? Una cosa que se sabe y por eso estoy mencionando esto es, esto se sabe y es que la alopecia, ¿verdad?, se agrava cuando hay estrés. Esto está documentado, o sea, se sabe que las condiciones de estrés van a traer alopecia. De hecho, una persona que se le está cayendo el pelo tiene una condición bien severa de estrés y se le cae mucho más rápido, o el doble, ¿no? Volvemos aquí al triángulo, ¿ves? Por ejemplo, si un ser, ¿verdad?, está experimentando estrés que es mental, va a afectar su cuerpo, porque afecta su cuerpo a través del sistema nervioso, ¿no? Cualquier cosa que uno esté pasando estrés se refleja en el cerebro, en el cerebro, baja por los nervios, por el sistema simpático o parasimpático y el sistema nervioso afecta el cuerpo y ese sistema nervioso afecta las glándulas que incluye la glándula de la tiroides, la glándula del hígado, la glándula del páncreas, todas las otras glándulas que producen las hormonas que son las que permiten que el cuerpo funcione, ¿no? Así que cuando hay estrés, ya sea estrés sobre el ser, sobre la persona como tal, estrés mental o estrés al cuerpo, pues ocurren estas cosas de alopecia. Esto es así para prácticamente todas las enfermedades, eso es lo que yo he visto con la esclerosis múltiple, con el síndrome de fatiga crónico, con la alopecia. Cada vez que usted ve que la medicina le llama a algo un síndrome, la forma de un médico decir, no sé qué lo causa, no sé cómo resolverlo, es ponerle el título de síndrome, porque síndrome para ellos quiere decir no sé qué, pero suena bien decirle es un síndrome. Entonces la alopecia la llaman un síndrome. Dicen que puede ser hormonal, dicen que puede ser alérgica, dicen que puede ser ara. Todo eso es lo que dicen y no tienen una solución porque nadie en la medicina tiene una solución para la alopecia, pero un factor que sí es observable es que el estrés, ya sea estrés al cuerpo, a la mente o al ser, causa este tipo de condición, ¿no? Entonces mirando su hijo Javier de 12 años y cualquier persona que esté experimentando algo de caída de pelo, fíjense por ejemplo que hemos hablado en episodios de Metabolismo TV que cuando una persona padece de la tiroides, es hipotiroidismo, pues se le cae el pelo. Pero ¿cuál es lo que más afecta la tiroides? Que también la hemos hablado en Metabolismo TV y se habla y se repite muchas veces en el libro El Poder del Metabolismo, nada afecta más la tiroides que el estrés. Por ejemplo una persona tiene un divorcio aparatoso, se le afecta la tiroides, se le afecta, empieza a caer el pelo, empieza a engordar, se deprime y todo ese tipo de cosas, ¿no? Una persona tiene un accidente de automóvil o pierde un ser querido, su padre, su madre, se le afecta la tiroides porque es estrés, ¿no? O sea que siempre que impacta una de estas tres componentes vitales, el ser, la mente o el cuerpo automáticamente va a afectar el sistema nervioso, el sistema nervioso afecta las glándulas incluyendo la tiroides, la tiroides controla todo el crecimiento incluyendo lo del pelo y automáticamente se cae. Entonces, ¿qué puede estar pasando Javier con su hijo? Pues no lo sé, pero hay algunas guías que sí le puedo dar para que usted investigue, algo para que usted observe, ¿no?, de forma de no dejarlo sin ayuda. Lo primero que yo le recomendaría que haga es que busquemos formas de quitarle al cuerpo estrés, al cuerpo de su hijo estrés. Ahora, como vimos que el estrés son de tres tipos, ¿no?, puede ser estrés al ser a su hijo como tal, a su aspecto mental o a su cuerpo, hay cosas que causan estrés. Por ejemplo, uno de los factores más estresantes a un cuerpo es que si da la casualidad que su hijo tiene un cuerpo con un sistema nervioso excitado, que es lo que me parece, ¿ves? Nosotros tenemos en Metabolismo TV, qué sé yo, 12, 15 episodios que explican qué es lo que es la diferencia entre el sistema nervioso pasivo o excitado. Prácticamente todas las enfermedades que yo he visto extrañas, todos los síndromes están relacionados al sistema nervioso excitado, no al pasivo, ¿ok? El sistema nervioso excitado es un cuerpo que está en sobre excitación, es un cuerpo de una persona que no duerme bien, que tiene dificultad para dormir, que a veces tiene problemas de estreñimiento, muchas comidas les caen mal, la grasa les cae mal, son sistemas delicados y es un cuerpo que tiende a estar un poco así como mucho movimiento. Si tiene un sistema nervioso excitado, que es lo que me sospecho que tiene su hijo, pues dese cuenta que este es un cuerpo vegetariano. O sea, cuando digo vegetariano no es que sea vegetariano total, es que debe ser mucho más vegetariano. Es un cuerpo que necesita, usted si lo quiere ver una mejoría y le sugiero que lo explore porque no le va a costar nada, ciertamente le va a costar menos que un médico. Consígase un extractor de jugo, no una licuadora, un extractor y hágale a su hijo todos los días por lo menos dos jugos de vegetales, no de frutas, de vegetales. Estamos hablando de zanahoria, apio, pepinillo, espinaca, brócoli, le puede echar un poquito de jengibre y todos los jugos, usted no lo compra en el supermercado, se lo hace fresco y le da dos jugos al día de 8 onzas cada uno, dos veces al día. Si es el sistema nervioso excitado, el jugo de vegetales lo que hace es que lo tranquiliza porque el jugo de vegetales es bien alcalino y el sistema nervioso excitado es bien ácido. Cuando un cuerpo está demasiado ácido no hay oxígeno, cuando no hay oxígeno el pelo no puede crecer, ¿sí? O sea porque no tiene de dónde alimentarse. Entonces una cosa que se puede hacer con un cuerpo así es, se le empiezan a dar los jugos de vegetales dos veces al día, se empieza a evitar toda la grasa, se evita la sal, si se va a comer alguna proteína se come pollo, pavo, pescado a la grasa, nada frito, nada grasoso, nada que en especies es muy fuerte, nada que excite al cuerpo, nada que le ponga más estrés al cuerpo. O sea se le dan cosas fáciles de digerir. Una de las cosas que más daño le hace al cuerpo para muchas personas es el gluten que es una proteína que contiene el pan, el trigo. Pues yo, si fuera mi hijo yo le eliminaba totalmente el gluten. Hay este otro tipo de granos que se venden en los sitios estos de salud que no contienen gluten, ¿no? Pero yo le eliminaría el gluten totalmente. Así que poniéndole los juguitos de vegetales, dándole la agüita, dándole quizás un suplemento de magnesio, algo así como Magic Mag o algo de magnesio líquido y quitándole el gluten yo creo que usted podría ver un cambio y observar cómo puede cambiar el estrés o reducirlo para que su hijo no tenga ese problema de alopecia. No le cuesta nada y se lo comparto porque la verdad siempre triunfa.